Te mostraré por qué Seltex es la mayor plataforma de ventas de accesorios para tu móvil en todo el país. Contamos con los mejores productos para tu móvil, tablet o laptop. Nos dedicamos cada día para llevarte lo bueno, lo bonito y lo barato. Laborando los 7 días de la semana para que como tú seas parte de nuestra comunidad Seltex. Visita la tienda de tu preferencia, Zambí Miguel Kennedy. Megacentro. Avenida Independencia. Avenida Tiradentes. Y la grandota Avenida Duarte Casi Esquina México. Seltex sigue siendo tan dominicana como tú.